El tema del ecoparco productivo. Toda vez que esto no puede estar escondido ni nada más, esto es una situación pública. Analizarlo dentro de los beneficios, dentro de los riesgos, dentro de los temores que haya, preguntaremos en los aspectos legales, todo lo que concierne en torno a ello. Tengo ya unos acercamientos, tanto entre el señor prefecto y el nuevo alcalde. Yo creo que Girón es un cantón que necesita generar empleo. Es un cantón que en vez de en estos últimos años de seguir creciendo, mejor ha ido de creciendo. Sobre este tema nosotros hemos avanzado bastante. Como ustedes saben, en los proyectos y en las socializaciones que hemos tenido especialmente con la gente de la parte del Pongo. Otro de los temas importantes es también que se ha hecho la socialización, especialmente en la parte del Pongo. Prácticamente está todo listo. Yo creo que es importante ya de planificar ya una reunión con toda la comunidad, ¿no es cierto?, para exponerles ya los resultados. Pero no sé si también van a ir por mi terreno o no. Eso yo quisiera saber. Yo estuve haciendo una casita pequeña, lo deje ahí. Entonces, es decir, ya hay un precio referencial a cómo más o menos está el precio de mercado. Precio de mercado, por favor, no estoy diciendo precio de catástrofe, que es otra cosa. Ponerle en consideración de que de nuestra parte estamos apoyando este caso. Con buena voluntad, todo el mundo está de acuerdo. Solo hubo unos dos o tres que no estaban oponiendo, pero tuvieran cuestiones que queremos también que tengan beneficio la gente de la comunidad y no sean abusados también, que sea todo justo y transparente. El doctor Tarquino nos va a comentar, es el tema de la conformación de este consorcio. Este consorcio es lo que me va a dar un beneficio, que ya a ver cómo le podemos involucrar a la comunidad. ¿Cuál va a ser? Oye, necesitamos construir este tema del parque. Sería muy viable para todos, campesinos especialmente. Yo de mi parte he venido a dar a conocer que nosotros tenemos una compañía de transporte de carga pesada y no sé si nos pudieran tomarnos en cuenta. La preocupación nuestra es que no tenemos el don de trabajar. Nosotros nunca hemos estado en contra del proyecto en sí. Nosotros, la forma como se implementó en anteriores ocasiones, o sea, cómo se socializó, que no se hizo prácticamente, hablo de mi comunidad. Cacha. Pero yo creo que también era el rol del presidente. El presidente, si uno se reunía con la máxima autoridad de la comunidad, se sobretenía que el presidente tenía la obligación, ¿no es cierto?, de convocar a toda su gente y todo. Vamos a ir con la primera parte del plan piloto allí. Es decir, vamos a entrar en una especie de generar polígonos. Vamos con el primer reemplazamiento. Pero de aquí va a pasar unos 6, 8, 10, 15 años en que vamos a implementar el otro polígono. Que va a contaminarse, cosas de esas. ¿Cómo va a manejarse toda esta situación? Entonces, nosotros sí estamos, como impongo, estamos bien informados sobre esa situación. Dentro del estudio que se hizo, alcalde, hay una parte de todo el estudio medioambiental que está hecho en la parte del Pongo y en las zonas de influencia. ¿Cuál es el precio referencial que ustedes van a tomar en cuenta allá en el sector del Pongo? Voy a establecer, como ha sido la iniciativa desde el principio, una alianza estratégica con un grupo empresarial concreto, que Cuenca tiene interés, para que el grupo empresarial en el ámbito privado establezca una negociación directa, desde luego intermediada por el propio consorcio, que de alguna manera da legitimidad y marca una ruta del proceso. ¿El precio referencial va a ser en la valor catástrofe? No tenemos 8, legalmente así es. Nos decía en principio el tema de los costos, ya habló el costo de mercado. Y sabemos que el costo de mercado no es el mismo de lo que ya se empieza ahora a decir el costo referencial o costo de avalúo. Entonces, ahí me parece que deberíamos ser claros. Más que duda, aclaración que solicitó, cual mismo. Y la segunda, la vez anterior, Ingeniero Flores, también usted nos supo decir, no sé si tal vez es malentendible, de que el consorcio no estaba conformado. Nos dice el doctor Orellana que ya el consorcio está constituido. ¿Cómo se hacen los acuerdos justos? Construyéndolos con justicia. Primero, aquí pueden ocurrir dos fenómenos que son inevitables en un proceso como estos. Uno, que la entidad pueda ser abusiva o que las personas generen especulación. El consorcio ya está porque está en registro oficial. Es la conformación del consorcio. Es decir, lo que estamos ya queriendo poner en práctica, que sería, les comentamos, va a ser el presidente del señor Alcárez. La idea es, desde luego, hacer un estudio para establecer un valor comercial referencial. No tenemos otro avalúo, sino el avalúo que está aprobado. Yo, de mi parte, voy a comunicar estos casos a la comunidad, urgente, porque no puedo. Yo, todo lo que converso con ustedes, y así les comunico a ellos, y ellos me dan sus opiniones, lo mismo que están de acuerdo o no. Yo sé que en esta parte ellos no estarán de acuerdo. Si ellos cogen esa poca plata, ¿y qué van a hacer con eso? Ellos no pueden ir a vivir con eso y ir a otro lugar. O sea, no hay por qué asustarse. O sea, lo único que nosotros decimos, tiene que haber un precio base, pero también tiene que haber un precio de hecho. Entonces ya no sería negociar casi aquí, no entraría la palabra negociar o el gana-gana que se dice. Estamos dando por sentado este rato, ya se habla del precio de la tierra, ya se habla de la conformación del consorcio. Estamos dando por sentado que la anterior administración actuó responsablemente. Y fue todo lo contrario. Ni siquiera los concejales que ya salieron conocen a profundidad el proyecto. Nadie de los que estamos de aquí conocemos el proyecto. En este momento deberían exigir la información y que sean debidamente analizados estos estudios. A mí un tema preocupante me parece, lo que se dio a conocer por el medio de comunicación, de que se va a utilizar 75 litros por segundo. Gente que sabe el tema manifiesta 75 litros por segundo es un río de agua. Creo que en este momento debemos ser extremadamente serios y no dejar en manos de la población la decisión. Y no tiene que ver solamente los señores que fueron primero Santa María, luego Cacha, ahora el Pongo. No es una cuestión de los propietarios, es una cuestión del futuro de este pueblo. Bueno, entonces si para temas de explotaciones mineras y que tienen que ver los recursos naturales y todo, se llama al pueblo en conjunto, no debe ser la excepción este. Y si es necesario que se haga una consulta en este pueblo, debería hacerse. Yo creo que aquí la gente necesita desarrollo. Mire, yo soy de Cuenca, Juan. Yo no me he dicho, pero me siento ecuatoriano. Y los ecuatorianos lo que más quieren en este momento es generar empleo, Juan. No sé si de pronto usted trajo muchos datos y se está equivocando. Porque sobre los 75 litros de agua al segundo, yo lo tengo apuntado. Ustedes nos dijeron en el taller anterior. Entonces, insisto, de pronto se está confundiendo, pero esos 75 litros de agua por segundo está clarísimo. Realmente estaba de acuerdo acá con el compañero Juan, que dio algunos puntos que yo también no he pensado. No, no es uso industrial, es para el consumo humano más de uso industrial. El tema industrial apenas está en 25 litros. Lo que yo quisiera que quede claro aquí es que, ¿cuál es el concepto del proceso? Que si hay que hacer reavaluos, hay que hacer reavaluos. Y que los precios solo pueden ser precios justos. ¿Cómo se consiguen precios justos? En el mutuo acuerdo, que es la mejor solución. El gobierno provincial, sobre todo, ha sido un promotor, ha tenido la iniciativa. La municipalidad no ha participado de un modo que todavía, yo diría, como un par del concepto provincial. Y al final se tomará una decisión en la que tiene que ser llevada a sí mismo con una responsabilidad absoluta. Porque si es para un bien, igual tiene que ser con una responsabilidad absoluta. Y si es una situación que va a perjudicar los terrenos, la vida, el medio ambiente, yo creo que ni la prefectura la va a hacer.